Hola y bienvenidos a una receta más del canal y hoy he preparado unos zumos o batidos muy refrescantes para este verano con muchas propiedades muy nutritivos y bastante sanos así que si queréis saber cómo los preparo quedaros a ver el vídeo vamos a empezar preparando una tentación frutal vamos a necesitar medio mango media naranja y un yogur natural y lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el mango por la mitad y lo vamos a pelar ya veis que el mango que yo tengo es bastante grandecito así que si tenéis uno más pequeño podríais utilizar el mango entero de la misma manera he pelado también la naranja y la voy a partir por la mitad y la otra mitad la guardaré para otro batido y ya tengo también el yogur preparado y como veis lo cortamos todo en bolsitos bien pequeñitos y yo lo voy a hacer todo todos los batidos que voy a hacer los voy a hacer con la batidora de mano así que lo voy a poner en mi taza de la batidora toda la fruta ahí va el mango ahí está y también le voy a añadir el yogur y una vez listo lo vamos a batir si tenéis una licuadora podéis utilizar una licuadora os va a quedar más bien tipo zumo o un batido con una textura muy muy suave pero bueno yo lo estoy haciendo con la batidora de mano para que veáis que todo el mundo puede disfrutar de estos batidos sin tener demasiados utensilios y aquí tenemos ya el primer batido listo una tentación frutal que está increíble el siguiente batido va a ser un mojito de melón que este es mi favorito además hace eliminar la sensación de hinchazón vamos a necesitar unas rodajas de melón dos rodajas de piña y menta que como veis yo la tengo congelada unas hojitas de menta los pasos pues los mismos cortamos la fruta en trocitos pequeños al igual que las hojas de menta y lo batimos bien en la batidora y yo la menta pues también la congeló así me aseguro de tener siempre en casa un puñadito de menta para batidos o para algunos postres además no pierde para nada su sabor y sus propiedades incluso después de congelada y ahí va también la menta en el vaso de la batidora y listo para batir y en este mojito de melón hemos sustituido el alcohol y el azúcar por el melón y la lima por la piña y no veáis lo riquísimo pero riquísimo que está tenéis que probar este de todas todas bueno yo voy a probar un poquito porque hasta el olorcito de la menta triturada te lleva al caribe vamos el siguiente va a ser un frescor de pepino muy ligero y muy refrescante vamos a necesitar un pepino y dos manzanas pequeñas cortamos en trocitos otra vez todas las frutas y como veis yo en una de las manzanas me he dejado la piel para que tenga un extra de vitaminas si queréis que os salga un batido más suave con una consistencia más suavecita pues le podéis sacar también la piel y aquí vamos a tener que hacer un poquito más de fuerza batiendo porque la manzana cuesta un poco más que se bata bien e incluso si le queréis poner solo una manzana pues os va a ser más fácil y va a quedar una textura más más suave podéis utilizar el tipo de manzana que queráis pero si utilizáis una manzana que es más bien harinosa os va a quedar más espeso el truquito que hago yo le añado un chorrito de zumo de manzana eso sí el zumo de manzana lo más natural posible bueno y aquí ya tenemos listo nuestro frescor de pepino el siguiente batido va a ser una lluvia de frutas que nos va a ayudar para una buena digestión vamos a necesitar uvas una pera una manzana y una rodaja de piña siguiendo los mismos pasos cortamos bien toda la fruta y la batimos bien en nuestra batidora las uvas las vamos a poner enteras no hace falta sacarles la piel pero eso sí que sean uvas sin pepitas y listo tenemos el cuarto batido una lluvia de frutas a continuación preparamos un súper energético que nos va a saciar el hambre y a refrescar a la vez necesitamos un plátano una pera media naranja y 50 mililitros de zumo de manzana y de vuelta otra vez todo en trocitos y al vaso de la batidora tener en cuenta que los batidos que llevan sobre todo plátano y manzana se van a oxidar enseguida así que es mejor que nos lo tomemos una vez lo tenemos preparado porque si no se van a ver pues más oscuros y no tan bonitos y ya tenemos listo un riquísimo súper energético y vamos a terminar con una aventura tropical que este es mi segundo favorito vamos a necesitar una raja de piña una naranja un plátano una cucharada de miel y un yogur natural volvemos a cortar toda la fruta en trocitos y al vaso de la batidora añadimos también el yogur natural y una cucharada bien generosa de miel que yo aquí tengo una miel que es natural que es a granel y está espectacular y listo ya para batir y este batido pues os podéis imaginar que está increíble bueno pues aquí os dejo ya con este abanico de batidos muy refrescantes para este verano que están todos increíbles aunque yo me quedo con el de mojito de melón así que espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros nos vemos en la siguiente adiós 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 Gracias.